¡Aplausos! Tiene la palabra el compañero Pablo Echenique. Encantado de estar aquí hoy, encantado de que me recibáis como un borbón. Es un verdadero placer hablar en esta londécima asamblea de la organización que ha sido para mí una de las referencias en la época oscura de la que venimos. Creo que es evidente que la llama ardía débil durante esta época pasada, pero nunca se apagó. Creo que también es evidente que fueron los movimientos sociales muy maltratados por el régimen que mantuvo esa llama encendida en las calles y en los barrios. Y creo que también es evidente que fuisteis vosotros y vosotras, la gente de Izquierda Unida, los que mantuvisteis esa llama encendida en las instituciones. En nombre de todas esas personas que no veíamos una salida, pero que también sabíamos que no nos podíamos permitir no luchar, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y a vosotras. Muchas gracias también a la Dirección Federal, a Cayo y a Adolfo por invitarme. Es un placer y es un honor poder estar aquí hoy. Hemos aguantado y hemos sobrevivido a la larga noche, compañeros y compañeras, y ahora tenemos la alegría, la ilusión y la enorme responsabilidad de conseguir que acabe de amanecer. En 15 de mayo de 2011, en 15M, nuestro pueblo se despertó con energía y dijo, a mi juicio, básicamente dos cosas. Dijo que no somos mercancías en manos de políticos y banqueros y dijo no nos representan. Creo que lo primero habla de una terrible crisis de nuestro sistema económico, a la vez que lo segundo habla de una esperanzadora crisis en el sistema político del turnismo. Lo primero nos dice que independientemente de las tradiciones políticas de cada uno y más allá de las diversas ideologías, identidades y etiquetas con las que cada uno nos identifiquemos, una amplia mayoría social ha comprendido que la brutal desigualdad económica a la que hemos llegado no solamente es intolerable, sino que además es insostenible. Lo segundo, el no nos representan, nos dice que esa misma mayoría social ha comprendido que los partidos políticos, los viejos partidos políticos del turnismo, eran parte del problema y ha exigido una renovación también en el objeto partido, en la estructura partido. Y creo también que al decir no es una crisis, es una estafa, el 15M estaba poniendo las dos cosas en relación. Estaba diciendo la brutal desigualdad económica tiene que ver con la decadencia del objeto partido y por lo tanto hay que atacar las dos causas del desastre a la vez. Además, y creo que esto es muy importante decirlo, nuestro pueblo tomó conciencia de este problema, hizo este análisis desde un ángulo completamente diferente al que del otro lado de los Pirineos ha llevado con temor y con angustia de todos los que lo contemplamos a renacer viejos fantasmas. Creo que hay que sentirse enormemente orgulloso de nuestro pueblo porque ha sabido reaccionar ante esa enorme injusticia, no desde el odio o desde el miedo, sino desde la solidaridad, la fraternidad y en cuidarnos los unos a los otros. A mí eso, mucho más que las encuestas y mucho más que el nerviosismo que estamos claramente viendo en algunas fuerzas políticas y en algunos editoriales, mucho más que eso, la fuerza y la decencia de nuestro pueblo es lo que me da esperanza y lo que me hace pensar, bueno, pues que ese otro lema que cantábamos en el 15M, ese sí se puede, puede concretarse y puede ser verdad este 26 de junio. Que dispongamos de este pueblo lúcido, inteligente y decente es una hermosa y enorme oportunidad que, como todas las oportunidades, conlleva una gran responsabilidad. Tenemos los mejores miembros y depende de nosotros y nosotras hacer con ellos el mejor de los cestos. Estamos ante un momento histórico y creo que ya no hay nadie que lo niegue. Estamos tocando con la punta de los dedos la posibilidad de empezar a construir un futuro mejor, más solidario, más fraterno y más justo. Y en este momento histórico las organizaciones políticas tenemos que estar a la altura de nuestro país y a la altura de nuestra gente. Eso, desde mi punto de vista, implica dejar atrás la burocracia y la autorreferencia, abrir las organizaciones a la participación ciudadana y hablar menos de la dentro para hablar más de la fuera. Eso implica también, desde mi punto de vista, apostar por identidades más amplias que incluyan, frente a identidades más estrechas que a veces fragmentan y cierran horizontes. Cada uno tenemos nuestras referencias y nuestra trayectoria vital. Y creo que es el momento de hacerlas compatibles con la trayectoria vital y las referencias de los demás. Esa enorme responsabilidad que tenemos las organizaciones implica, finalmente y también desde mi punto de vista, la necesidad de ser generosos y valientes para llegar a acuerdos amplios, como el acuerdo al que hemos podido llegar en nuestras respectivas organizaciones. Implica dejar fuera de la sala los intereses de partido y de parte para centrarnos en los intereses y necesidades de nuestro pueblo y de nuestro país. Estamos en un momento histórico y solamente aquellos que son capaces de conectar con el espíritu de su tiempo serán, desde mi punto de vista, los protagonistas del cambio. Dice el refrán que la historia la escriben los valientes y yo estoy de acuerdo. Por eso creo que es una muy buena noticia para nuestro país que hoy, aquí, en este momento, que creo que es también un momento de profundos cambios para vuestra organización, estéis mirando lejos, con vértigo, pero también con una sonrisa. Creo que es una muy buena noticia que estéis apostando por la valentía y que estéis apostando por ser parte de esa pluma con la que nuestro pueblo escribirá, a mí no me cabe ninguna duda, una de las mejores páginas de su historia. Así que, sin más, muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Será un honor hacer este viaje juntos. ¡Gracias! Muchas gracias, compañeros. Nos acompaña y saludamos a...